este lunes tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito. El Auroxizo, quien se desplazaba en una camioneta junto con su mamá, regresaban de comercializar sus productos y se dirigían hacia la comunidad Santa Bárbara, lugar donde ellos habitaban. Pero al llegar al kilómetro 106 de la carretera Cebaco-San Isidro, en la ciudad de Matagalpa, impactaron de frente contra un camión que circulaba en el carril contrario. Ambos vehículos terminaron hechos chatarra y los ocupantes quedaron prensados entre el material retorcido. Hasta el momento se conoce que Axel Benavides y Germán Antonio Espinosa, conductor del camión, continúan ingresados en el Hospital Escuela César Amador Molina, en estado de salud delicado, mientras que Elsa Espinosa fue internada en el centro asistencial del municipio de la Trinidad, estable de salud.